¿Todo bien? Gracias. Y en un feriado también, bueno, por llegarte aquí a la señal de Carlos Paz Televisión. Seba, ha sido un comienzo de año diferente, por lo menos al 2020, con deporte en la ciudad de Villa Carlos Paz. Por ejemplo, con lo que ha sido el comienzo de las actividades de la municipalidad en cada uno de los sectores también que la ciudad tiene en los barrios de Villa Carlos Paz. A diferencia del último, es un buen comienzo, ¿no? Ya de que los chicos puedan comenzar con estas diferentes actividades, ¿no? Sí, la verdad que nosotros veníamos, hace mucho tiempo veníamos regolando por la actividad física de la ciudad. No solamente en los predios municipales, en el deporte estatal o en el deporte público, por así decirlo, sino que veníamos pidiendo la posibilidad de la apertura de lo que era el deporte amateur en general. Estoy hablando de hace seis meses atrás, cuando estábamos todavía con incertidumbre en la ciudad, donde había muchas cosas que no se sabían, donde no se sabía bien para dónde ir. Y de a poco se fue flexibilizando. Carlos Paz fue la primera ciudad que propuso tener la disciplina deportiva, que comenzamos con ciclismo, pádel, golf y... En su momento, con muchos aciertos y errores en los horarios, pero bueno, se fue acomodando todo. Pero nosotros pedíamos a través de la agencia Córdoba Deportes, a través de Campana, obviamente con un sustento que era más allá de la situación sanitaria, la actividad física era muy buena para comenzar a... con los distintos beneficios que tiene la parte corporal y respiratoria también, obviamente tomando los cuidados convenientes. Y eso llevó también a, de a poco, ya a la apertura de todo lo que fue el Deporte Federado, que también lo anunció la agencia Córdoba Deportes hace un tiempo. Y después ya vino la apertura de lo que fue las escuelas municipales, que vos bien decías recién, por suerte Carlos Paz tiene sectorizado por distritos, tiene los cinco distritos de la ciudad, tenemos actividad deportiva, no solamente deportiva, sino que también distintas disciplinas para... Recreativas. Recreativas también para el adulto mayor, claro. Tenés yoga, tenés gimnasia preparto también, tenés lo que es arte marcial, que bueno, entraría en lo que es la parte deportiva, pero tratamos nosotros entre los deportes colectivos e individuales que la persona que esté en las 400 viviendas, o esté en Santa Rita, o esté en Miguel Muñoz, tenga la posibilidad cercana de llegarse a hacer una actividad totalmente gratuita. Y lo que nosotros siempre decimos, el Estado tiene que brindar la posibilidad de que el chico o la persona pruebe de qué se trata la actividad y después ya si lo quiere hacer de una manera profesional, ya están los clubes que cumplen un rol fundamental también para este seguimiento deportivo de las personas. Bien, Seba, y cuando se comenzó también con la gestión, allá por el año 2011, el objetivo era justamente, ¿no?, de que el vecino de Villa Carlos Paz, que quiera hacer una actividad que tiene que ver con el deporte, que tenga un polideportivo en condiciones cercano también, ¿no? Lo del Santa Rita, que ya lo sabemos todos, con lo que se logró también durante los últimos años, pero cuando uno también puede ver las imágenes del polideportivo Colinas, del polideportivo del barrio Sol y Río, están en condiciones y con obras que también se fueron haciendo durante los últimos años, ¿no? Sí, sí, nosotros hoy contamos con cuatro polideportivos, tenemos, bueno, el Arena Carlos Paz, que era el ex poli Santa Rita, tenemos el polideportivo de Colinas, que también fue el que anteriormente se refaccionó con una obra de casi 6 millones de pesos allá por el 2016. A su momento también. Sí, claro, nosotros, era un polideportivo que en invierno era duro entrenar ahí, era abierto solamente el tinglado, se logró todo el cerramiento con una batería de baño totalmente nueva, equipada, con luminarias LED también. La verdad que fue, para toda esa zona, para la zona oeste, fue importante ese entendimiento deportivo, más allá de que tenemos el Sala, que está muy cerca también, Deportivo Rivadavia, que nosotros también trabajamos en conjunto con ellos, pero el polideportivo de Colinas tiene una actividad, te digo, muy fuerte, por eso se eligió, después de la Arena, que Santa Rita también agromera gran parte de la actividad deportiva, el segundo es el polideportivo de Colinas. En importancia. ¿Qué tiene que ver por la cantidad de gente que vive también en la zona? La zona oeste es muy fuerte, todo lo que fue las 400 también se acercan a hacer actividad, tuvimos que extender los horarios, hoy nosotros tenemos hasta prácticamente las 23, 23.30 actividades, ya que se puede practicar de forma índole, o sea, adentro. Y, bueno, la Arena, que es prácticamente nuevo, con las instalaciones, también se comenzaron con las distintas actividades de gimnasia, que hoy se están dando en los dos pulmones de arriba, en el segundo piso, donde van a ser los albergues, los vestuarios. Ya que en la parte de abajo lo estamos haciendo para lo que es la vacunación. Hay que esperar, digo, ¿no? Para que esto sea rápido y que el estadio también se pueda seguir usando para lo que fue construido, ¿no? Sí, y tenemos también la... También, Seba, es importante decir que hoy Carlos Paz se cuenta con un lugar que es muy amplio, como es el Estadio Arena, que es cerrado, y que, por ejemplo, también se puede usar para la salud pública, digo, ¿no? En este momento que me parece que es lo más importante, además, la salud pública. Vos fijate, Juan, que tenés hoy los grandes estadios, por así decirlo, tenemos el ejemplo de River, que en el momento se está usando un centro de vacunatorio, pero son importantes porque cumplen un rol social. Esa fue la finalidad primera de lo que fue la obra que nos llevó y nos va a llevar. Hasta el día de hoy tenemos casi 230 millones de pesos puestos en ese lugar con fondos municipales, que eso también es bueno aclararlo. Acá no hubo aporte ni de provincia ni de nación, fondos municipales exclusivamente, con un esfuerzo muy grande, que no todo municipio tiene esa mirada hacia el deporte con un monto de esas características, pero sabíamos que iba a cumplir un rol polifacético, no solamente para el deporte, sino que para grandes eventos deportivos y también para lo que es actividades sociales, como en este caso la vacunación. Y también tenemos, obviamente, en mira lo que es la refacción de lo que va a ser el poli de Sol y Río, que si bien es un poli que está bien, se encuentra en condiciones, pero tenemos la posibilidad de empezar a ampliarlo y de arreglar algunos sectores que por ahí lo demanden. Y en último lugar, también tenemos, quizá en paralelo, vamos a ver cómo dan los fondos municipales, comenzar con el yoke, que bueno, el yoke ustedes lo conocen, una cancha de fútbol hoy en día, pero la está siendo utilizada por la mayoría de los equipos de fútbol de la FAO, de la liga, que juegan la liga de Córdoba. Son varios, además. Son varios y no tienen una cancha donde jugar en este momento, se tienen que ir a San Antonio, a San Nicolás a jugar, y sería una opción de mejoramiento, si bien nosotros tenemos otra opción también en caso de no ser ahí, pero queremos nosotros tener una cancha de once propia, de municipal, de la municipal y de la Aro, con una rotación para los equipos de la liga que es fundamental. Hoy tenemos, ustedes saben más que yo, tenemos una gran cantidad de equipos que están participando, no solamente en la liga de veteranos, sino que en la liga cordobesa, y necesitan un lugar donde entrenar. Hoy lo están haciendo, tenemos un picture nosotros, donde están pasando los equipos, pero el predio necesita iluminación, tenemos que trabajar sobre el tema del suelo. Sería con un sintético ahí, Seba, se puede llegar a soñar. Es muy caro también, hoy se habla de más de 6, 7 millones de pesos para una cancha de fútbol 5. Mirá, nosotros tenemos los costos realizados, al año pasado estábamos hablando de 11 millones de pesos con iluminaria. Con iluminaria también. Claro, lo que es el sintético, un sintético homologado para competencias y para que sirva también para lo que es la liga cordobesa de fútbol. Sería espectacular, ¿no? Sería ideal. En otro lugar, digo también, Seba, donde vive mucha gente y donde decías que hay muchos equipos de fútbol, pero que también puede ser utilizado por el vecino común de Carlos Paz. Sí, sí, esa es la idea también de nosotros, que siempre tuvimos, que no lo pudimos realizar, pero es la noción de queremos ir, de que tenga el rol de un polideportivo. Un polideportivo, la palabra lo dice, hay una cierta cantidad de actividades deportivas, no solamente tenemos que encapsularlo en lo que es la parte del fútbol o la disciplina del fútbol, sino que también que el jockey tenga la posibilidad de tener otras disciplinas distintas también para complementar el barrio, si bien está muy cerca de lo que es la fábrica y lo que es también el centro vecinal Miguel Muñoz, que tiene actividades, pero bueno, eso sería un complemento para esa zona que lo necesita. Por eso que está la idea y ojalá que podamos llevarlo adelante. Pero un poco por la pandemia, ¿no? También hay que entender que la situación hoy es complicada, es compleja en todo sentido. Es compleja, nosotros vamos hablando con muchos deportistas de forma individual y también con presidente de clubes, mañana va Miguel Matos también por un tema del club de pesca, bueno, también con el club de remo, que también asumieron las autoridades y tiene un evento próximo. Ya estamos nosotros trabajando con ellos y acompañándolos de cierta manera. Lo bueno que acá están entendiendo y saben que venimos de un año complicado, donde los fondos tuvieron una prioridad, que es la salud en primer lugar, donde nosotros tuvimos que asistir con todo el equipo de trabajo de deporte y de turismo y de cultura también a todo lo que es el área de salud, una condición lógica y que hacía falta, ¿no? Por eso ahora recién nos estamos acomodando y también tenemos que ser conscientes de que, bueno, muchos equipos empezaron a funcionar y, bueno, hay una escasez económica para participar en las ligas y también en el deporte individual, profesional, que también te demanda hoy un gasto mucho mayor que ya el año pasado. La inflación a nivel país te demanda más del doble. Hoy viajar, moverte, alimentación, indumentaria y cualquier elemento que te sirva para lo que es la práctica deportiva es carísimo y es todo precio dólar. Por eso que ya tenemos nosotros todas las carpetas de los chicos que están en competencia, algunos lo están haciendo ya a nivel internacional, que se están dejando pasar fronteras para lo que son competencias deportivas y otras las competencias nacionales que, bueno, ya comenzaron a moverse y también que es muy bueno para la ciudad y acá se mezcla con lo que es la parte turística. Ya hicimos una reprogramación de todos los eventos deportivos, que el turismo deportivo de Carlos Paz le ha dado un movimiento, la verdad que muy bueno. Y bueno, nosotros hemos salido el 2019 primero a nivel provincial en lo que son los EDI, los eventos deportivos internacionales, que Carlos Paz está primero, y todo lo que hace a eventos deportivos nacionales también. Por eso que queríamos apostar al 2020, lamentablemente no se pudo, pero reprogramar todo hacia este año. Bien, Seba, y cuando se comenzó también con la gestión, quizás uno por ahí ya se acostumbró, pero no era lógico y no era algo también de la semana, de la diaria, que el municipio pueda tener también el contacto directo con cada una de las autoridades de los clubes de Villa Carlos Paz, pero también digo con las ayudas económicas, para deportistas, el que por ahí era futbolista, el que por ahí jugaba al básquetbol, pero también para el chico que por ahí tiene 5 o 6 años y que corre en karting y que también necesitaba de la colaboración del municipio para poder estar después en las competencias. Durante los años, eso fue mejorando y fue también cambiando. ¿Tenés un número de más o menos, por ejemplo, en el 2019, de cuántos subsidios se fueron entregando durante todo ese año? Sí, mira, te lo puedo decir en traducirlo económicamente. Nosotros en lo que es, nosotros lo tenemos dividido, en lo que son los estímulos deportivos que se entregan de forma individual a aquel deportista que necesite, por ejemplo, cambiar, si corren BMX, tiene que cambiar el cuadro de la bici, que también les sale muy caro, o si corren Vela, en Windsor, tiene que cambiar algún tipo de tabla o demás. Son estímulos deportivos que se hacen, obviamente con rendición también de lo que es el gasto, al deportista. Y nosotros hemos entregado en el 2019, particularmente, un promedio de, en lo que son estímulos deportivos, más de 3 millones de pesos. Estímulos deportivos solamente. De un municipio, se lo dio también para... De un municipio, sí, sí. Si uno compara con otras ciudades también importantes del país, me parece que no muchas, tienen esta mirada tan importante con el deporte social, además. Sí, sí, nosotros siempre... Es deporte social en este caso, no es otra cosa. Totalmente. Nosotros, por ahí se nos hacía muy difícil separar, si bien tenemos una mirada, a la proyección deportiva. Aquel chico que viene, que tiene entre 9, 10 años, que está ya compitiendo a nivel nacional y que ya está encaminado. Bueno, obviamente que ese va a tener una mirada distinta al que practica el deporte amateur y que también lo tenemos mirado... Que se lo va a ayudar también. Que también se lo va a ayudar. Pero el otro entiende que acá tenemos nosotros una proyección y hoy, vos fíjate, Juan, que a nosotros nos llena de orgullo cada vez que sale un referente y que nosotros lo estuvimos acompañando. Tenemos el caso de Mati Fernández, Ana Rower, a Becky Woodward, Micaela Laure que salió de la escuela de Windsor nuestra. Esas cosas a las que nosotros nos gratificamos porque después los chicos llegan. Obviamente muchos quedan en el camino que prueban y quizás el alto rendimiento es muy duro. Le ha pasado mucho, dejan en su mitad. Sí, pero conviene con el objetivo también en el momento en el que estaban haciendo un deporte que también es importante. Más allá de que por ahí después no puedan seguir compitiendo porque cambian de rumbo, de actividad, porque se van a trabajar o porque se van a estudiar. Totalmente. Por eso en el momento. Lo importante es acompañarlos en el momento de que también tienen el acompañamiento de los padres, que la familia es un rol fundamental y un pilar. Nosotros, con la mayoría de los chicos que hablamos, vienen acompañando a sus padres, donde hacen un esfuerzo enorme para acompañarlos económicamente y obviamente el municipio siempre aportando su grano de arena, pero lo bueno es estar. El instinto es no estar y no mirarlo ni siquiera o siquiera por lo menos atenderlo, escucharlo y acercarle quizá un sponsor también para que el sponsor ese acompañe, que lo hemos hecho también con algunos deportistas. El dinero no salía del municipio, sino que salía a través de un sponsor nuestro que era de la fiesta de la primavera, de los premios Carlos. Siempre vamos funcionando y tratando de buscarle la vuelta para que sea beneficioso para los chicos. Y lo que es importante también, te decía que hemos entregado más de 3 millones de pesos en lo que es estímulo deportivo. En su momento hicimos las becas deportivas que nosotros las queríamos retomar ahora en este año y quizás la hagamos, no muy pronto. Eso lo estoy anunciando de manera de primicia porque lo estamos armando nuevamente con todas las carpetas que tenemos de los chicos que están compitiendo. Imagino que son un montón además también, ¿no? Hay un montón, sí. Muchas caras conocidas, muchas caras nuevas que están comenzando, pero que la verdad que tienen muy buenos resultados. Sabemos que hay disciplinas que son mucho más caras que otras. No es lo mismo el automovilismo que un deporte individual, por ejemplo el atletismo, que el atletismo sos vos, a lo sumo la zapatilla o algún tipo de elemento, pero el automovilismo te lleva un marco mucho más caro que cualquier otro deporte. Y después lo que es los fondos para el transporte a los clubes que nosotros veníamos solventando todos los años también, tenemos una valoración en el 2019 entre 4 millones y medio de pesos que nosotros cubríamos el 60% del ficture anual de cada club. El club nos presentaba el ficture anual, nosotros lo vivíamos en dos semestres y quizás por competencia, por ejemplo el club de rugby que tiene lo que es hockey y rugby y tenía dos fictures separados, recibía entre 80 y 100 mil pesos. Otro club que solamente tenía una disciplina, en el caso de fútbol, recibía 40, 45, pero entre los dos semestres estábamos cubriendo casi 200 mil pesos en lo que era transporte únicamente, fuera de cualquier otro subsidio que podían recibir para lo que era infraestructura deportiva, como en el caso del Bolívar y el Pesca que lo han hecho. Bien, Seba, ya para la ciudad también, ¿cuáles son los eventos que se vienen ya para las próximas semanas? La lluvia también es un factor importante, digo, para que pueda cesar y que los caminos estén en condiciones porque tenemos el automovilismo también muy cerquita que otra vez tendrá a nuestra ciudad como gran epicentro, ¿no? Sí, por suerte se pudo cerrar y se va a hacer la división número 40 del Rally Argentina, con un homenaje muy fuerte a Recalde también, porque es un aniversario que se cumple. Y nosotros poniendo a disposición la ciudad, ya que va a ser 100% epicentro nuestra ciudad, con los tramos que ya conocemos, no quiero adelantar mucho, pero bueno, Copina va a estar presente, vamos a tener un super especial en la costanera como se hizo la última vez. ¿Mini Mundial va a ser? Un Mini Mundial, claro, acá es buena la aclaración, es Sudamericano Codazur, Codazur es junto con el Rally Argentino, no vamos a tener lo que son los Rally Car, pero hoy el parque automotor de lo que es el Codazur, que nosotros lo venimos siguiendo y todos los años vamos a Encarnación, Asunción a participar y a promocionar nuestro Rally Mundial, y vemos lo que es el parque automotor cuartos americano, donde Chile, ahí, bueno, tenemos a Cuncio, el chileno con un equipo muy bueno, y tres equipos chilenos más que ya se van a sumar, Paraguay tiene la flota mayor de los R5, que son los que le dan este plus a este Rally, y tenemos pilotos de Brasil y Bolivia que también ya han confirmado la presencia. Y el Rally Nacional que tiene una jerarquía importante y ha crecido todo este tiempo, nosotros vamos a tener un parque automotor de aproximadamente 80 autos que van a estar corriendo, 80 autos de muy buena categoría, de muy buena índole. Así que vamos a tener el epicentro en el parque cerrado, el super especial, que es el S1 que va a ser el día viernes en el frente a la municipalidad. ¿Cuándo será la competencia? El día viernes 16, si no me falla la mente, va a ser el S1. De abril ahora, ¿no? De abril, exactamente. El día sábado vamos a hacer un parque temático, una sola pasada. En Costa Azul. En Costa Azul. Y después van a ser los tramos, muy bueno, Copina va a ser tradicional y se está confirmando otros más que ya lo están recorriendo para cerrar. ¿Con público, Seba, sería, por ejemplo, el de la Costanera, el super especial? Mirá, hacer conflicto. Sí, justamente la reunión de hoy fue por ese tema. Nosotros mañana ya posiblemente nos juntemos con Campana para ver ese tema, no un tema menor. Complejo igual, ¿no? Porque al aire libre, pero con la gente cercana. Burbujas tendrían que ir a hacerse por ahí. Es contradictorio, ¿no? Porque uno ve que ya se ha confirmado el desafío de Río Pinto con 5.000 participantes. Entonces, no poder tener público para nosotros sería una pena. Pero también nosotros queremos priorizar la condición sanitaria. Creo que acá paso por una decisión municipal de cuidar nosotros también con qué es lo que queremos plantear. Por eso, tenemos dos opciones. Una opción, sin público y trabajando muy fuerte en lo que es el streaming para que vos lo puedas ver prácticamente en vivo por tu teléfono a través de un canal de YouTube. Sería una lástima, igual, Seba, ¿no? Digo, porque es en la costanera, es en la zona céntrica, es un lugar donde la gente por ahí puede ir sin tener que subirse a un auto. Va caminando directamente. Sí, si lo queremos hacer mínimamente con una capacidad reducida para que el público esté presente. Hoy está, el COE te permite el espectáculo al aire libre hasta 100 personas, pero no está delimitado en qué radio. Nosotros tenemos un predio que es un circuito que queda de mil metros, mil metros recorridos de vehículos. Va a ser un poquito más corto que el del año pasado. Se sale del casino para que te den idea, se entra a lo que es el playón, se hace una S en tierra, se vuelve a salir, se da vuelta a la rotonda, la recta final hasta la otra rotonda con un salto nuevamente a la tierra, terminando en lo que es el puente Casas. es un recorrido rápido por la cantidad de autos que va a haber también y aproximadamente van a ser tres horas que van a estar corriendo los muchos años. Mucho tiempo. Ha salido bien eso ya. Ha salido bien, está trabajando. Que es muy lindo también para la gente y para que se pueda ver también. Sí, sabemos que Carlos Paz, bueno, Córdoba tiene un público fierrero de rally que sigue, sabemos que apenas se prendan los motores, la gente se vuelca. por eso queremos tener las medidas de seguridad, tener una capacidad, el año pasado hicimos un predio para 20.000 personas de las cuales superó esa capacidad, pero bueno, obviamente este año no va a ser de esa manera, pero queremos que la gente ya que está acá tenga la posibilidad de de alguna manera poder verlos en vivo y también complementar con lo que es el streaming que va a ser un complemento muy fuerte. Y después también un calendario de reprogramación de lo que son eventos nacionales y algunos internacionales. ¿Hay algo, Seba, ya para confirmar de que se pueda saber? Sí, tenemos, bueno, por ejemplo, ¿hay algo para el estadio Arena? 20 pedidos de... Muchos pedidos. Sí, 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 muchos pedidos de los cuales nosotros vamos priorizando también de qué tipo de actividades son para no saturarlo porque cada evento que se hace tenemos que cortar las actividades nuestras. Tampoco queremos que los chicos pierdan con su escuela. Pero hay una gran cantidad de eventos de reprogramación con Hugo Pierini que es uno de los que más trae a nivel internacional también esto hay que ser conscientes vamos viendo cómo se va dando el día a día en materia sanitaria. Nosotros, si bien tenemos la reprogramación con fecha cierta ya de lo que es bueno, hay un nacional de remo ahí está nuevamente el adventure contra los pas en ciclismo hay dos maratones más con DXT bueno, hay un montón de cosas que ya están puestas en calendario obviamente con sujetas a... Una semana antes se puede llegar a complicar y se puede llegar a suspender. Seba, y en lo que es el básquetbol boxeo hay algo ya confirmado también de Arano Box por ejemplo creo que para el próximo mes de julio la idea era también ¿no? Sí, Mario quiere volver en junio, julio quiere hacer otra pelea invierno también invierno quiere hacer las veladas boxísticas de invierno la verdad que que anduvo muy bien lo que fue estas tres peleas que hicimos de verano cerrando con lo que fue la pelea de la hiena que bueno yo creo que Mario tiene una una cierta gama de boxeadores que creo que son importantes y lo que siempre digo y lo recalco y lo hablamos con vos es que le da la posibilidad a los boxeadores nuevos a los que queremos nosotros ¿no? a los chicos de Sarmiento de gimnasio formando campeones imagino que para ellos poder boxear ahí también y que se puedan ver por la televisión debe ser algo fantástico no, no es increíble y tanto con Carlitos Augusto como con el gringo Schwerin siempre uno siempre lo habla con ellos y también con Falucho que es un Falucho un referente nuestro que cualquier cosa de boxeo que hacemos lo consultamos con él primero y después lo hacemos nosotros cuando llega por primera vez la propuesta de Mario de Arano estamos hablando hace cuatro años ya atrás hablamos con Falucho ¿cómo lo ves? ¿qué te parece? y él fue el que nos dijo ven para adelante porque por ahí es el camino y nos dijo esto Mario es de darle lugar a los boxeadores locales que es importante para nosotros pero siempre pero siempre nosotros vamos al referente como Falucho que bueno es un clásico y Mario también tiene una idea muy buena para lo que es el boxeo local para un gimnasio que quiere complementar lo que tenemos nosotros y que Carlos Paz sea también un semillero importante sería muy bueno eso también hace falta tenemos el lugar tenemos la gente por ahí falta un poquito de recursos y creo que si Arano nos complementa con esa parte de recursos sería muy bueno bien Sebas ya para saludarte porque nos quedamos sin tiempo y porque también justo tenemos el homenaje a Santos Benigno Falucho Lacear porque se cumplen 40 años del primer título del mundo en su vuelto a Sudáfrica Sebas que sigan los éxitos mucha suerte para lo que se viene seguramente también más adelante ya con tu presencia de vuelta aquí en SPTV por eso gracias a vos y un gusto para cuando quieran ojalá que que la condición sanitaria nos permita llevar adelante todo lo que tenemos programado y que no se nos venga para atrás como fue el 2020 así que bueno gracias a vos por la invitación suerte Sebas muchas gracias bien teníamos entonces la presencia junto a nosotros de Sebastián Boldrini Secretario de Turismo Deportes y Cultura del Municipio de Villa Carlos Paz momento de la próxima pausa y después más del deporte de Villa Carlos Paz que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo